Música Vamos a usar tofu nuevamente, vamos a platicar que el tofu es una especie como de queso de origen japonés que nos aporta mucho calcio, sobre todo a las mujeres, es maravilloso. Entonces te voy a pedir el favor, lo vamos a meter nada más al horno a que se nos dore, pero necesitamos que le pongas tanto aceite en aerosol y tantita sal. Y yo voy a empezar a hacer el pesto. Ah, mire que bien sabe. No, pues con estas cosas ya todo se ve más fácil. Ya, ¿verdad? Sí, claro. Y voy a hacer un pesto que me decías que te gustaba. Sí, sí me gusta la comida italiana en sí, la verdad. Ah, qué bueno. Pues mira, el procesador es muy fácil de usar y hacer el pesto es lo más fácil. Voy poniendo hojas de cilantro, voy a hacer un pesto de cilantro para acompañar este tofu y mira qué rápido lo vamos a hacer en el procesador. Antes esto lo hacían en mortero, los italianos lo hacían en mortero, que es nuestro, es nuestro morcajete. No, hombre, está lejísimo. Es que no se me va ahí el cilantro, hombre, no pasa nada. Eso, ahí, le quito al horno. Ah, ándale, Cristian, le voy a ir metiendo al horno. Qué tal, mire. Y le voy a pedir a Jovan que venga, por favor, a mi mano derecha de mi cocina, por favor, pásale porque va a estar en tres minutos porque estamos usando el broil nada más. Voy a poner ajo a mi pesto. Voy a poner un toque de soya. Voy a poner un toque de jugo de limón. Y voy a poner piñones. Piñones, piñones. Y voy a usar tantito aceite de ajonjolí para hacerlo un poco diferente. Pero sabía que me iba a hacer falta, entonces aquí ya tengo listo aceite de oliva. Ya se te toco. Ya se te toco. Ahora lo vas a probar, que bueno, quizás es suficiente. Voy a arrojar todo este tiradero, mientras que está procesándose, ya está listo. Y tenemos que estar bien pendientes de nuestro... Este pesto. Digo nuestro tofu. Va a estar listo, ya se nos fue nuestra mano derecha. Pero ahorita, mira, te voy a dar a probar porque está buenísimo. Qué rico huele. ¿Verdad? Y huele delicioso. Y a ver, ahorita te voy a traer una cucharita. Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo va nuestra banda? Pues vamos trabajando mucho. Fíjate, no hemos tenido descanso. Trabajamos todos los mil cartores. Cerramos, de hecho, 61. Y el día primero de este año estuvimos ya otra vez empezando a trabajar. Nomás hemos llegado a casa un día y pues... De verdad, qué maravilla. De aquí llegamos hasta finales de mes. Es que pues, no, hay que trabajarle. Hay que trabajarle. Prueba, Iván, este, Jovancito, ¿puedes ir checándome cómo va mi tofu? A ver, quiero ver. Muy bueno. Muy bueno. ¿Nos quedó rico? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Y oye, es que está facilísimo de hacer, ¿no? Fácil. Oye, me gusta entonces la idea. Entonces están con unos éxitos maravillosos, ¿no? Claro que sí. Pues a la gente le ha gustado nuestros temas y pues ahora sí que la buena y la mala, que fue el detonante de la tierra será... La buena y la mala. Oye, ya la... Ya... No, está buenísimo. Sí, 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 sí. A todo el mundo le gusta, desde niños hasta adultos. Pero, ¿cómo voy a creer de la buena y la mala? ¿Cómo está eso? A ver, a ver. Lo que pasa es que se hizo primero la versión de la masculina, ¿no? Ah, bueno. Salió el bueno y el malo. Pero, pues, igual tuvo mucho rating. De hecho, el video tiene más de 89 millones de visitas en una red social. Ajá. Y las mujeres que hicieron la parte femenina. Claro, pues, ¿cómo? ¿Por qué no? El compositor de la canción que trabaja con nosotros, es competista de la banda, dijo, ¿sabes qué? Hay que hacerle la versión femenina. Me parece maravilloso. Y va a la buena y la mala y, no, hombre, con esa canción, ahora sí que... Andamos de arriba para abajo. Ay, los buenos y los malos, sí les voy a poner yo, mi querida banda. La buenoromanía, sí llamo, de hecho, ¿eh? La buenoromanía fue algo muy, muy, muy padre para nosotros, de verdad. Andar, ahora sí que de arriba para abajo y con premios o nominaciones. Y, ahora sí, como te menciono, este video de la buena y la mala es el video más visto en la historia del regional mexicano en una página de videos. ¡Wow! ¡Muy bien! Con más de 125 millones de visitas. ¿Cómo lo hicieron? ¡Qué bárbaros! ¡Qué maravilla! Hoy les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.